Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Anecdotario de este día, ya sabes, polémiquita rica, sabrosa, pero bueno, de las polémicas después nacen las grandes amistades, ¿sí o no? Ya hemos visto, hace poquito les platicaba sobre Filtherson y Salinas Pliego, y ya son súper amigos, ya está Filtherson, yo creo que se va a regresar a TV Azteca. Es cierto, este chisme, pero de que lo invitó, lo invitó. Bueno, pues justo del otro lado de Fondera, o sea, un poquito similar, ¿no? El dueño ahora, el dueño, sabemos que es el dueño de Televisa, Emilio Escárraga, se armó una polémica contra Eugenio Derbez, y bueno, el Anecdotario, ustedes conocen, si ya le han dado play a estos videos, que hablo de cosas mías, de cosas que a mí me pasan, porque aquí se trata de hablar de cosas que me constan, y no hablar como de los demás, del chisme cachetón, sino de las cosas en las que yo me había involucrado. Esto que salió, no salió en algún video mío, no salió derivado de alguna polémica que se haya generado con mi contenido. Sin embargo, me recordó, a la hora de tratar de analizar lo que estaba sucediendo, los diferentes momentos en los que las empresas de contenido se han considerado mutuamente como una competencia, y al final del día, los que salimos perdiendo, y los que quedamos como en esta guerra, en este fuego cruzado, somos los que generamos contenido, los actores, los directores, etcétera, etcétera, los guionistas y todos los demás. ¿Por qué? Porque obviamente estamos viviendo en una guerra sin cuartel. Se los he dicho de la forma romántica, ¿no? Tu play, el hecho de que le hayas dado play a este video, vale oro para mí. ¿Por qué? Porque tú, teniendo la opción de ver cualquier plataforma streaming, cualquier otro canal de YouTube, cualquier película en el cine, cualquier cosa que tú quisieras hacer para usar tu tiempo libre, de todo el tiempo, mucho o poco que tengas, con todas las opciones que tienes hoy en día, que le des play a mi video, vale oro. Así que cuida muy bien tu play, y checa a quién realmente se lo regalas, quién realmente se lo está ganando. Esa es la forma romántica de ver las cosas. La otra forma es que estamos viviendo una canibalización de contenido. Muchachos, sí, porque todo el mundo está sacando contenido a lo wey. Hay muchos podcasts, hay muchos streamings, hay muchos canales de YouTube, hay muchas películas, hay muchas series, hay muchas cosas que es imposible, que aunque quisieras, aunque tuvieras todo el varo del mundo, y aunque tuvieras todo el fanatismo para ser fanático de todo, no te alcanza el tiempo en la vida para ver todo lo que existe, todas las opciones que existen para entretenerte. No te alcanza el tiempo. Entonces, pues bueno, ya es una madriza sin cuartel, en este mundo independiente, donde todo el mundo hacemos contenido, y donde todo el mundo nos estamos peleando, el público que antes era nada más tuyo, se pulveriza y se va a todas partes, a las diferentes redes sociales y a las otras plataformas que ya te platiqué. Esa es una de las lecturas que le doy a lo que sucedió con Azcárraga y con Derbez. ¿Qué pasó? Si te lo perdiste, te lo hago así un resumencito muy, muy rápido. Eugenio Derbez estrena simultáneamente una nueva película en streaming, en Julo en Estados Unidos y en Star Plus en México. Es una nueva movie y realizó una alfombra roja en Los Ángeles y otra en México. En los dos lugares dio entrevistas, pero cuando llegó a la Ciudad de México, al lugar donde lo vio nacer artísticamente, pues resulta que la empresa que fue a su casa durante muchísimo tiempo, no cubrió ninguna actividad de la alfombra roja, ni de las entrevistas, ni del estreno, nada. No lo pelaron. Y entonces Eugenio Derbez en un par de entrevistas dijo eso, pues quién sabe por qué estoy vetado. ¿Qué hay con Televisa? Pues no sé, yo según esto soy parte de Televisa Univision, pero estoy vetado. Ya me dijeron gente interna de Televisa que hay una carta circulando donde dicen que no pueden hablar de mí, de mi nueva película. De repente me dicen, oye, hay un memo en donde tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, ¿estás vetado? Entonces estoy vetado. Después de dar esa declaración, pues ya sabes, todo el mundo empezó a replicar la noticia, a darla a conocer y a opinar al respecto de qué es lo que está pasando. Y a diferencia de lo que hace el mandamás de TV Azteca, Ricardo Salinas, que se la pasa hablando a diestra y siniestra en redes sociales sin tener el mínimo tacto y decir las cosas como le vienen en gana, a diferencia de él, Emilio Azcárraga se ha mantenido un perfil mucho más bajo. Pero no en esta ocasión, porque dentro de la declaración de Eugenio Derbez dijo que está vetado después de lo del Tren Maya. No me han dado la razón exacta, pero pues quiero suponer que es por lo del Tren Maya. No voy a dar por entendido que sabes qué es el Tren Maya, hay algunas personas que lo tienen clarísimo, pero es un tren que está haciendo el presidente López Obrador allá en la península de Yucatán y se dice que está en riesgo mucha cosa natural, muchos ríos subterráneos y demás. Y hubo un video donde aparecen varias celebridades alzando la voz y diciendo que se hiciera un buen estudio y que se cambiara la ruta porque le iban a dar en la madre a eso que es invaluable y que no se va a poder recuperar nunca. Y entonces el presidente, pues obviamente no le gustó mucho y se fue contra estos cuates, específicamente contra el más famoso que es Eugenio Derbez y lo exhibió públicamente en la mañanera, señalándolo y diciéndole cualquier cantidad de cosas, invitándolo a platicar y Eugenio no pudo en esa ocasión y todos los demás sí podían, pero como no pudo Eugenio, el presidente dijo que se suspenda. Un desmadre. Política. Y en este video voy a tratar de no hablar de política porque son cosas que no me constan, ¿no? Así de sencillo. Ustedes tendrán su posición, yo creo que es nuestra responsabilidad como seres humanos hablar de lo que nosotros creamos que no está chido y que nos puede afectar a nosotros o a nuestras generaciones subsecuentes. Siempre que se pueda hacer las cosas mejor, creo que está chingón, ¿no? Si tú ves que en tu colonia están construyendo algo y aunque tú no seas ingeniero o albañil, pues la vas a hacer de pedo y vas a decir, wey, eso no se hace, wey, por favor, busquen otra forma. Te van a decir, ¿qué? ¿Tú no eres ingeniero? ¿O tú eres ambientalista? Bueno, ex. Esa es otra historia, pero creo que tenemos derecho siempre a hablar, no importa qué gobierno esté, cualquiera. En el pasado, ahorita, y dentro de los próximos 400 sexenios, nunca se quedan con la boca callada. El punto es que Azcárraga contesta, en medio de Azcárraga, el presidente de Televisa, el dueño de Televisa, hizo una redacción chistosona, muy creativa, la neta, usando muchas frases de Eugenio, pero un poco burlona, ¿no? Sí juguetona, pero un poquito burlona, porque es un tema delicadón, mostrándole que no está vetado de Televisa y mostró dos clips, donde hablan justamente de Eugenio, en un noticiario con Paola Rojas, cuando ganó el Oscar por la película de Coda, y otro fragmento de noticiero, donde hablan otra vez de Eugenio, por precisamente este video del Tren Maya, poniendo un texto que, pues ahí está, que Eugenio Derbez, sí está presente en las pantallas de Televisa, para hablar sobre su trabajo, y sobre lo que está haciendo, y remata diciendo, lo que pasa es que tú estás enojado, porque quieres los derechos de la familia Peluche, los quieres de gratis, y no te los vamos a ceder, ¿no? Al final del día, le mete un madracito, ¿no? Mucha gente que está en contra de Eugenio Derbez, pues se puso bien contenta, ¿no? Que irónicamente, es la misma gente que ha estado en contra de Azcárraga, mucho tiempo, pero bueno, así son las cosas, el punto es que se puso contento, porque le contestó así a Eugenio, ¿y qué pasó? Que después de esos tres tweets, Eugenio se aventó un hilo, como de nueve tweets, dándole una respuesta, en el mismo tono, de los personajes de Eugenio, usando esas frases juguetonas, contestándole ahora con sarcasmo, ¿no? Después de hacer esa burla, pues el otro usa el sarcasmo, o sea, güey, la bola se va haciendo cada vez más grande, y le contesta justamente, lo que es lógico, Emilio Azcárraga puso dos clips, de justamente, las cosas que pasaron antes, de la polémica del Tren Maya, cuando se hizo, digamos que, esa fricción entre el presidente y Eugenio, lo de Coda, y lo de Tren Maya, ahí está, es parte del pasado, después de Tren Maya, ya nadie ha hablado de Eugenio, pues porque no había tenido otra cosa, que dar a conocer, hasta ahora, que se estrena de ballet, o que se estrena de ballet, en plataformas digitales de Disney, en Hulu, y en Disney Plus, ¿por qué es importante eso? Ahorita se los digo, hasta este momento, vuelve a tener un evento, y entonces, Eugenio dice, ah caray, tengo un evento, invito a toda la prensa, invito a diferentes influencers, y no va a Televisa, ¿qué pedo? Por eso contestó Eugenio, justamente todo esto, esas dos notas, fueron del pasado, nadie fue, pregunta bien, y le remata diciendo, los derechos del nombre, de la familia peluche, son tuyos, pero los derechos, de todos los personajes, son míos, así que no, no estoy enojado por eso, sino que, me sorprende, que estoy vetado, y pregúntale más bien, a tu gente, porque no has de estar bien enterado, y para qué haces las cosas públicas, si puedes hablarlo en privado conmigo, qué cañón, que eso, eso pasa a esos niveles, a un nivel de, uno de los empresarios más cabrones, que existe en nuestro país, y uno de los actores, más famosos, que existe justamente, en nuestro país, los dos, tuiteándose, y haciendo de esto, pues un espectáculo, porque todo el mundo, estamos encantados, hablando del chisme, y le pasa a ellos, y le pasa a todo el mundo, me ha pasado a mí, le ha pasado a los más chiquitos, y a los más grandotes, que se enredan wey, y en lugar de hablar las cosas en corto, hay alguien que le exhibe, este, algo que, que podría arreglarse así, lo exhibe para aventar, los fans de uno contra el otro, y los fans del otro, a responder a los otros, se hace un desmadre, y de repente toman partido, así como si fuera, como se los he dicho muchas veces, con la política, con el fútbol wey no, que están súper apasionadas, las aficiones, mientras los de arriba, no tienen un pedo, y se limpian las lágrimas, con billetes de 100 dólares, y se hablan como si nada, y ustedes están rompiéndose la madre, por personas que ni siquiera conocen, de su existencia, pero bueno, esa es otra cosa, como se los dije desde el principio, poniendo totalmente a un lado, la parte de la política, ¿qué pasó? si es una realidad, no se trata de creerle a Eugenio, que nadie de Televisa, fue a cubrir sus entrevistas, y su alfombra roja, eso es un hecho, es una realidad, nadie lo puede discutir, no sé si Azcárraga, hizo como que, como que no pasó, o no estaba enterado, porque finalmente, se dedica a otras cosas, ¿no? la parte comercial, es la que bloquea, ciertos contenidos, ¿por qué? porque los streamings, hoy más que nunca, son competencia directa, de las televisoras, y si Eugenio Derbez, estrena una película, en Hulu, y en Disney Plus, es un público, que se va a ir a Hulu, y a Disney Plus, para ver esa película, y entonces, ¿por qué? yo Televisa, que genero series, y programas, y películas, y tengo mi propia plataforma, streaming, que antes se llamaba Blim, y ahora se llama VIX, ¿por qué? voy a darle promoción, a estos güeyes, para llenarles más, las arcas, y los bolsillos, cuando estoy, nada más alimentando, a mi competencia, entonces, ¿qué dice Televisa? no voy, porque es dispararme, en el pie solito, es algo lógico, es algo que me consta, a diferentes niveles, porque, si no existe una inversión, de parte de los streamings, Netflix, Amazon Prime Video, Apple, Disney Plus, los que sean, si no existe, una inversión comercial, de comprar, obviamente, publicidad, las televisoras, es muy difícil, que les hagan el favor, de promocionar, justamente eso, a su competencia, siempre los van a hacer, a un lado, cuando yo estaba, en televisoras, en distintas televisoras, si te invitaban, a hacer la cobertura, de una película, o una alfombra roja, ustedes los han visto, fíjense, sean un poquito más observadores, la próxima vez, que vean un noticiario, de espectáculos, o de lo que sea, y ven en la alfombra roja, ven que en la alfombra roja, en la pared, están los patrocinadores, pues bueno, ellos en edición, voltean la imagen, para no darle, o sea, se ve rarísimo, o lo blurean, o lo voltean, para no darle publicidad, a las marcas, que están patrocinando, la alfombra roja, y te mandaban a las entrevistas, o te invitaran a las entrevistas, pero tu jefe de información, tu productor, te decía, ve, pero no vas a hablar de la película, vas a hablar sobre otras cosas, o sea, un ejemplo estúpido, si es la película de Rocky, con Sylvester Stallone, no le voy a preguntar a Rocky, oye, ¿cómo te preparaste para la película, y platícanos acerca de ella, y el del guión, y no, tienes que preguntarle acerca de un tema, de coyuntura, como es, este, el boxeo en México, ¿qué piensas del Canelo, es el mejor boxeador mexicano, o después de esta derrota, ya no volverá a ganar nada en su vida, platícanos de eso, de un tema periodístico, no de la película, porque si no, sería darle publicidad a la película, a menos que el Rocky, le invierta un chingo de barro, le invierta en una buena campaña de publicidad, a la televisora, es cuando vas a hablar de la película, si no, no lo van a hacer, y ahora en los streamings, peor, cuando comenzaban las redes sociales, existía un conflicto cabrón, para saber si podían poner, en ese momento, la más popular era Twitter, para saber si podían poner Twitter, el Twitter de los conductores, entonces nosotros decíamos, wey, pon mi Twitter, no, porque es hacerle publicidad a Twitter, y después era, cuando empecé en YouTube, me invitaban a programas, y me decían, por favor, habla lo que quieras, y habla sobre tu contenido, y tu canal, pero no digas la palabra YouTube, tenían prohibido en las televisoras, pronunciar la palabra YouTube, porque consideraban a YouTube, como una competencia directa, así de cabrón, no existe, si no hablamos de ella, no existe, así de tonto también, obviamente no podían poner tu canal, y te pedían por favor, que no pronunciaras la palabra YouTube, y no dijeras nada, acerca de la plataforma de videos, incluso así, ya sabes, como Voldemort, una plataforma de videos muy famosas, donde subo mi contenido, pero nadie debe de pronunciar su nombre, porque si dices YouTube, te chupa las patas la vaca, el punto es que así era, hasta que, Televisa y TV Azteca, hacen un negocio choncho, y una mancuerna chingona, con Google, y ya tienen un chingo de contenido, de manera oficial, en YouTube, y entonces ya se puede decir YouTube, porque ya somos socios, de alguna u otra forma, y hoy, ya es bien fácil, que pongan, los canales de YouTube, y se hable sobre, esta plataforma, justamente, como la ven, así, de sencillo, y entonces volviendo al tema, del que se deriva todo esto, no van a hacerle promoción, y no van a ir, y entonces Eugenio, no sé si lo tenga presente, en su vida eso, pero mientras él siga haciendo contenidos, para, la competencia de Televisa, pues Televisa seguramente, en esto que se acaba de filtrar, y ser evidente, en su línea, en su política comercial, está, no darle voz, a otros contenidos, pues así va a seguir siendo, yo acabo de hacer el proyecto, con Prime Video, de LOL, nos entrevistaron, a Eugenio, y a todo el resto del elenco, junto conmigo, de diferentes plataformas digitales, y de algunos canales, de otras partes, que no son México, y adivinen, quién no nos entrevistó, Televisa y TV Azteca, por, y hubo un especial, en Imagen Televisión, yo no sé, obviamente, yo supongo, que si hubo un especial, en Imagen Televisión, es porque hubo una inversión, de parte de Prime Video, en Imagen Televisión, y si Televisa y TV Azteca, no nos entrevistaron, fue precisamente por eso, porque era darle promoción, a otra plataforma, de contenidos, que no es la suya, y entonces, nos hacen a un lado, y entonces, ningún reportero, o programa de televisión, nos invitó, para que fuéramos a hablar, de LOL, así de sencillo, seguramente, la gente de PR, les ofreció, a Televisa y TV Azteca, esas entrevistas, y ellos dijeron, gracias, no gracias, por un tema comercial, vuelvo a lo mismo, mientras Eugenio, yo, o quien sea, sigan haciendo, algún proyecto, para otras plataformas, seguramente, las televisoras, no les va a gustar, que hables de esos contenidos, y, en el momento, en que Eugenio, haga algo, para Univision, para Televisa, para VIX, mágicamente, se acabó el veto, que no existe, según yo, trabajando con ellos, no en VIX, o como es la onda, si, te anunciaron como, y Eugenio Derbez, estará con nosotros, y Salma Hayek, según como yo lo veo, según el análisis, que te estoy desglosando, van a poner a Eugenio, en todas partes, porque les conviene, promocionar su propio contenido, y nunca, el del vecino, he aquí, la palabra, de este señor, que ha tratado, de hacerles, el análisis, largo y tendido, acerca, de las verdaderas razones, fuera de lo político, por las cuales, Eugenio Derbez, y Emilio Azcárraga, se pelearon, en redes sociales, porque, a mí, que soy un insecto, comparado con estos muchachos, me ha pasado, imagínense a esos niveles, imagínense, a esas alturas, y a esto, que se maneja, que ya, son ligas, mucho, mucho mayores, y así, seguirá pasando, y ustedes, bueno, ahora, si viste este video, hasta el final, tendrás, una rayita más, de análisis, para darte cuenta, a la hora, que hablan sobre una película, sobre un actor, sobre un programa, de televisión, y cuando no existe, mágicamente, yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado, este anecdotario, que me sigan en las redes sociales, y me encantaría, leerlos abajo, en la cajita de comentarios, apúntenle, lo que opinan, sobre todo este choro, que les acabo de tirar, y sobre todo, el pleitecillo, este que se aventaron, Eugenio y Emilio, y, si tienes alguna otra sugerencia, para anecdotario, con todo gusto, la tomamos en cuenta, mientras tanto, vámonos, que aquí espantan, yo soy Alex Montiel, para hacer el archivo, suscríbanse, síganme en las redes sociales, y nos vemos en el cine, bye. Música 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 Música